¿Cómo están? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a exaltar al Señor Prepare sus pies, prepare sus manos Vamos a despertarnos, no está dormido, ¿verdad? ¿Por qué no le dice gracias Espíritu Santo? Bienvenido seas a este lugar, Señor Bienvenido seas a mi vida, Señor En esta noche, Señor Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Señor En esta noche, Señor Y gracias, Señor Porque Tú nos has dado, Señor Ese corazón, Señor, de adoradores, Señor Hazlo, Señor, ese corazón de adoradores Así que gracias, Señor Mire, sabe que esta ciudad, como decían Que es ciudad del pecado Es ciudad de esto, del otro Pero ya no es ciudad de eso Es ciudad de gracia Y por medio de la alabanza, de la adoración Este pueblo hispano, de esta ciudad Van a doblar rodillas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque toda lengua confesará Que Jesús es el Rey Amén Díganle gracias, Señor Te exaltamos, Padre Gracias Bendito eres Tú, Señor Esa alabanza Usted se la sabe Pero debemos de confesarla Debemos de decirle, Señor Yo declaro Que toda rodilla De esta ciudad De cada pueblo hispano Cada familia Va a doblar en el nombre de Jesús Y van a confesar Que Tú eres el Rey Gracias, Señor Porque te amamos, Señor Gracias, Padre Vamos a decirle con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Toda rodilla Se doblará ante Él Jesucristo, Dios por siempre Y toda lengua Y toda lengua Confesará ante Él Jesucristo, Dios por siempre Díganle una vez más Toda rodilla Toda rodilla Se doblará ante Él Jesucristo A ver, quiero oírlo Y toda lengua Y toda lengua Confesará ante Él Jesucristo, Dios por siempre ¿Está listo? No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Cristo ¿Vamos a decirle no? No No puedo pararte a alabarte No puedo pararte a lavar Una vez más No, no puedo pararte Dígale toda rodilla Toda rodilla Se doblará ante Él Jesucristo Dios por siempre Tú eres el alfa Tú eres el alfa Y la omega Jesucristo Dios por siempre No, no puedo pararte a lavar No, no puedo pararte a lavar No, no puedo pararte a lavar Cristo Vamos No, no puedo pararte a lavar No, no puedo pararte a lavar Si señor Gracias señor Si señor gracias No puedo parar No, no puedo parar De alabarte Dígale No, no puedo parar De alabarte Por última vez No, no puedo parar De alabarte No, no puedo parar De alabarte No puedo parar De alabarte Cristo Te alabamos señor El grito de jubilo Gracias señor Porque tú has aumentado Señor Tus maravillas En nosotros Amén Gracias señor Te exaltamos padre A ver acompáñenme Con sus palmas Si señor Te alabamos padre Quiero oírlo Y anunciaré Y hablaré de ella Tiempo Tiempo para terminar El grito de jubilo El universo El universo Lleva hasta de tu poder El grito de jubilo El grito de jubilo El grito de jubilo señor Y anunciaré Y hablaré de ellas No hay tiempo Pararte Dígale Si han aumentado Ores tus maravillas Y yo no puedo Contar las cosas Misericordia Me da así Atrasía Tu canto En mi boca Se hará Grande Grande Son tus obras Poder y majestad Tu Dios Todo empeño Toda gloria Y potreza Grande Es tu dominio El universo Y el estado En tu poder Grande Grande Son tus obras Poder y majestad Si señor Grande Es tu dominio El universo Y el estado De tu poder Grande Grande Son tus obras Poder y majestad Tu Dios Todo empeño Toda gloria Y potreza Grande Es tu dominio El universo Y el estado De tu poder Grande Grande Son tus obras Poder y majestad Tu Dios Todo empeño Toda gloria Y potreza Grande Es tu dominio Y el universo Y el estado En tu poder Grande Eres tu Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor ¿Están listos Para seguirle? Dice esta alabanza Osana Osana Precioso Rey Osana Osana Al Dios Dios Altísimo Gracias Señor Te alabamos Señor Te bendecimos Señor Gracias Padre A ver A ver Acompáñenme Acompáñenme Con sus espaldas Gracias Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo se para tanto, inundados en el desierto, brote en ríos Pida soplado, oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios Altísimo Oh sana, Jesucristo, Jesucristo es de Oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios Altísimo Oh sana, Jesucristo, Jesucristo es de Levantamos un clamor, por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo se para tanto, inundados en el desierto, brote en ríos Pida soplado, oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios Altísimo Oh sana, oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios Altísimo Oh sana, Jesucristo, Jesucristo es de Sí, Señor Sí, Señor Eres Rey, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Te alabamos, Señor Díganle, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana al Rey Díganle, oh sana, oh sana al Rey O sana al Rey Pantale, oh sana al Rey Hosanna, 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 con todo tu corazón. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Santísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Santísimo, Hosanna. Jesucristo, Jesucristo el Rey. ¡Ya vamos Señor! ¡Si Señor! ¡Si Señor! ¡Gracias Señor! ¡Bendito eres tú Señor! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias Señor! ¡Tu amor Señor con condición Señor! ¡Tu amor es sin condición Señor! ¡Gracias por lo que vas a hacer Señor! ¡Lo que estás haciendo Señor! ¡Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo! ¡Te amamos Señor! ¡Te amamos Señor! ¡Te amamos Padre! ¡Te amamos Señor! ¡Te amamos Señor! ¡Prepare su corazón! ¡Listos! ¡Dale un grito de júbilo Señor! ¡Gracias Señor! ¡Dale un grito de júbilo Señor! ¡Dale un grito de júbilo Señor! ¡Pespíritu Santo! Que hasta tu vida entregaste Tu costado a ver a tu cuerpo Fueron esas gotas de tu sangre Que mi corazón limpiaron Me hiciste un nuevo ser Gracias, te doy gracias Tu amor sin condición En esa cruz Gracias, te doy gracias Con tu perdón la salvación En esa cruz Oh, sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición De manera al mundo Tú amaste Que hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Fueron esas gotas de tu sangre Que mi corazón limpiaron Me hiciste un nuevo ser Gracias, te doy gracias Por tu amor sin condición En esa cruz Gracias, te doy gracias Gracias, te doy gracias Por tu perdón la salvación Gracias, te doy gracias Gracias, te doy gracias Gracias, te doy gracias Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Dígame Dígame Eh, eh Si, Señor Eh, eh Gracias, Padre Eh, eh Te doy gracias Te doy gracias, Señor Dile un aplauso, Señor Gracias, Padre Bendito eres tú, Señor Bendito eres tú, Señor Bendito eres tú, Señor Porque no levanta sus manos Y le dice, Señor Tú eres mi respirar, Señor Dígale, Señor Yo te anhelo, Señor En este momento, Señor Anhelo más de ti, Señor Anhelo más de ti, Señor Dígale con todo su corazón, Señor Tú eres, Señor Tú eres, Tú eres, Señor Mi respirar, Señor De cada día De cada día Sabe que cuando levantamos nuestras manos Es señal de rendición Usted le está diciendo, Señor Yo me rindo, Señor Señor, te necesito, Señor Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Te necesito Dígale con todo su corazón, Señor Y respiras, y respiras, Dios su presencia, viva en mí. Y respiras, y respiras, Dios su presencia, viva en mí. Y respiras, y respiras, y respiras, Dios su presencia, viva en mí. Y respiras, 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 Dios su presencia, viva en mí. Y respiras, 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 y respiras Sus palabras son para mí. Con todo su corazón diga de Dios. 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 Y estoy perdido sin ti. Y yo. Amé lo Señor. 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 Amén. Amé lo Señor. Amé. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Por tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Señor, Jesús, Señor, Señor. Señor, Jesús, Señor, Señor. Señor, Jesús, Señor, Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios Por el precio que pagaste por mí De la cruz, oh Dios Sobre mi amor Tu gracia me salvó Gracias por la cruz, oh Dios Con tus manos clavadas por mí Me has salvado, oh Señor Conozco tu abrazo y tu perdón Digo a ser Señor En su corazón De la cruz, oh Dios Hoy te conozco Vos reis y reina son Olé a ti, Señor Oh Señor Jesús Y yo Venió La mano Santa La cruz Morió Te conozco Te conozco Te conozco ¡Suscríbete al canal! Digno de mi alabanza y digno de mi adoración Si el fe que nos creó, ¿cómo no va a ser digno? Digno de recibir toda la gloria y toda la honra Porque el es el Rey, de Reyes y Señor, de señores Gracias Jesús eres digno, eres digno que yo entre a este lugar Y te entregue mi corazón, eres digno Porque tú eres mi todo Señor Jesús Y sin mí no soy nada, por eso tú eres digno Jesús Tú eres digno Padre No digno de una canción, no digno de una simple, simple música Pero de mi adoración Jesús en mi vida Eres digno Jesús Rijo San Señor Rijo San Señor Vamos a decir una vez más Eres digno Jesús Rijo San Señor 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 Levantemos nuestras manos Levanten sus manos Lo más alto que pueda Dígale Señor envuélveme en ti Señor Señor envuélveme en ti Señor Envuelveme Padre Envuelveme en tu presencia Señor 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 Hay un Dios que me ama Me arroba a Él, Su amor Y en sus brazos mi vida cambia Si estoy, te quiero, Estás Dame al lugar, Dios, al lugar secreto Un lugar secreto Que me arrasco Vuelveme, Vuelveme en ti Vuelveme en ti Vuelveme en ti Hay un Dios que me ama Me arroba a Él, Su amor Me arroba a Él, Su amor Y en sus brazos me cambia Me arroba a Él, Su amor Y en sus brazos me cambia Estoy Y en tu corazón Donde quiero estar 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 dígale señores diegale señores Siempre quiero estar a tu lado, yeah, llévame al lugar Dios, a un lugar secreto, para estar aquí, que me hagas como tú, muévame en ti, muévame en ti, muévame en ti, dígale muévame Señor, muévame en ti, sí Señor. Señor, me hagas como tú, muévame en ti, 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 Señor, mi Dios, Dios, yo conozco sus vidas, dice el Señor, yo he visto sus corazones adorarme, yo los amo, mis hijos y mis hijas, yo sé, que tal vez, han pasado, por un momento, tal vez difícil, pero ahora levántate levántate, hijo mío, hijo mío, levántate, que yo te doy, nuevas fuerzas, y de ahora, en adelante, serán, un adorador, un adorador, como lo yo que busco, en espíritu, levántate, mi hijo, y mis hijas, gracias, Gracias Señor Si Señor te amamos Señor Dígale tú eres santo Señor Santo, santo, santo eres tú Padre Te amamos, te amamos Padre Te amamos Señor Gracias Señor Derrame Espíritu Santo Espíritu Santo derrame Señor Gracias, 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 gracias Te amamos Señor Te amamos, te amamos, te amamos Gracias, gracias Señor Gracias Señor Gracias, gracias Bendito eres tú Señor Gracias, gracias Denles aplauso Señor Gracias Señor Te amamos Señor Te amamos Señor Bendito eres tú Señor Te amamos, te amamos Dios, Dios los bendiga Dios los bendiga, los amamos, gracias Gracias Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias